Con el fin de facilitar la comunicación y la accesibilidad cognitiva para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, adultos mayores, extranjeros y otros, PELARCO cuenta con pictogramas en servicios y sitios de interés público. PELARCO es la tercera comuna en aplicar esta iniciativa, la cual es liderada por la Oficina Municipal de Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social. Se contempla la instalación de 57 gráficas en cada unidad municipal, centros de salud y en lugares de interés o de uso público, con el propósito de facilitar el acceso a toda la comunidad. La comuna incorporará al mapa mundial de lugares con pictogramas del Centro Aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa. Igualmente se capacitó a un grupo de funcionarios municipales del área de la salud y educación en lengua de señas para optimizar la atención de usuarios sordos. Tener estos pictogramas en cada una de nuestras partes, de la iglesia, la medialuna, la plaza, cada uno de los departamentos de la municipalidad, realmente es una forma inclusiva, no solamente para los adultos mayores, para los niños y aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. Estamos muy contentos, este es un pequeño pero muy pequeño paso, si bien es cierto me impresiona, recién nos contaban que en Chile son tres comunas a lo largo de Chile que tienen estos pictogramas y dentro de eso está Belarco, que a nivel mundial vamos a estar también incluidos dentro de las comunas inclusivas a nivel mundial, la verdad que nos llena de orgullo. A través de este proyecto de pictogramas, es una comuna pionera que está poniendo en todos los lugares de la ciudad pictogramas para personas que tienen una discapacidad que no les permite propiamente leer, personas autistas, personas con discapacidad intelectual, y en ese sentido este desarrollo de imágenes los hace poder tener el derecho a acceder a la información, de dónde está el banco, dónde está el municipio, dónde está la plaza, dónde está la medialuna. En ese sentido yo creo que Belarco ha hecho un gran paso para hacer de la comuna una comuna más accesible para personas que necesitan estos ajustes y estos apoyos.